Un saludo de nuevo queridos seguidores de disidentia.com. El programa de hoy, como no puede ser de otra manera, es sobre las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. Se ha montado un follón colosal, como era de, por otro lado, bastante previsible, y vamos a tratar sobre las consecuencias, las singularidades de la situación todavía confusa de los resultados de las elecciones presidenciales, de los problemas que esto puede conllevar, la deriva cada vez más inquietante de la democracia norteamericana, y para ello van a estar junto conmigo en este programa dos contertulios, dos participantes. Uno de ellos es Dante Augusto Palma, que, como ustedes sabrán, y si no se lo digo, se lo repito y se lo recuerdo otra vez, es politólogo y filósofo, está en la Argentina, en Buenos Aires, y también contamos para esta ocasión con José Luis González Quirós, que es filósofo y profesor, y, bueno, pues habitual analista de esta casa. Para empezar, les mando un saludo a los dos. ¿Qué tal estáis, José Luis y Dante? Pues muy bien, estúpidamente, siguiendo las noticias y, bueno, y tratando de entender lo que pasa, que no es fácil tampoco, ¿no? No, 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 en absoluto no es nada fácil. Bueno, pues la cuestión está en, bueno, pues vamos a ver, voy a cambiar de pantalla, es que a veces no sé caminar y masticar a la vez, pero vamos a hacerlo bien. La cuestión fundamental es, una de las cuestiones que al menos está en el candelero es, como no podía ser de otra manera, desgraciadamente, es plantear si ha habido o no algunas irregularidades, sobre todo en la fase final del recuento de votos de las elecciones presidenciales norteamericanas, por los famosos escalones súbitos en los estados especialmente de Michigan y de Wisconsin, y todavía más en el de Wisconsin, por la cantidad de votos que se reflejan en ese escalón tan súbito y tan casualmente en un momento tan crucial del devenir del transcurso electoral, ¿no? Y aunque pongan antecedentes que hay quien argumenta que, por ejemplo, en el estado, a ver si me acuerdo ahora de qué estado era, que antes lo estaba comentando, en el estado de Ohio, también se producen esos escalones súbitos, de recuento súbito de votos, pero en favor del partido republicano, no del partido demócrata, si bien es cierto que ya he observado una cuestión que es lógica, y es que ese escalón súbito que se produce en favor del candidato republicano, también, en alguna medida, se produce, como es lógico digo, en el candidato, se refleja en el candidato demócrata. Es decir, si hay un recuento acumulado de repente se vuelca en la gráfica, pues en alguna medida se tiene que reproducir no sólo en un color sino en el otro color, aunque sea, pues, sensiblemente inferior, pero algún repunte tiene que haber lo que no tiene sentido, por ejemplo, a mí no me lo parece, aunque seguramente tenga una explicación pero todavía no está disponible esa explicación, es que sólo sea de un color. Es decir, como de repente 130.000 votantes votan exclusivamente a un candidato. Pongo esto, digo esto porque, y ahora os doy paso ya de termino, porque a veces ocurre, y eso sí es cierto, que pues un condado puede ser mucho más conservador o mucho más demócrata y de repente se vuelcan de golpe los datos de ese condado y se producen esos pequeños escalones, pero en un condado pueden ser miles, decenas de miles de votos, pero más de 130.000 votos pues es algo un poco extraordinario. Pero bueno, esto no significa que haya fraude. Digo que puede haber una explicación, pero ahora mismo es una anomalía y no se puede pasar por alto. ¿Qué opinas al respecto? No sé, Dante, le doy a dar primero paso a Dante, si te parece, José Luis, y después te doy paso a ti. Sí, Javier, bueno, muchas gracias por la invitación y también un saludo a José. Sí, bueno, naturalmente yo no lo sé, no lo sé. Sí sé que hay prácticamente casi tantos sistemas de votación como estados en Estados Unidos, cada uno con su particularidad. Bueno, hay cuestiones técnicas que obviamente a mí me escapan, he escuchado argumentos de un lado y del otro y también explicaciones como las que vos dabas. Eso no lo sé, evidentemente lo resolverá el raconto final o eventualmente una judicialización. Más allá de eso, y no por esquivar el asunto, pero lo que sí yo pensaba es que independientemente del resultado, cuando estamos haciendo esta charla todavía no está confirmado el ganador, lo que se ve, y no hago ningún descubrimiento, por cierto, pero se confirma una sociedad profundamente fracturada. Gane quien gane, un voto más, un voto menos, un Estado más, un Estado menos. Se ha profundizado lo que se venía dando. Ha sorprendido una vez más que la predicción de las encuestas ha fallado. Eso tiene que ver, entiendo yo, con cuestiones metodológicas, de cómo los encuestadores directamente ya, primero ya no hacen encuestas cara a cara, hacen encuestas a sectores o espacios o regiones donde los medios de comunicación llegan, pero hay muchísima gente en muchísimas partes de Estados Unidos y del mundo que está fuera de ese marco y esa gente también vota. Evidentemente, insisto, entonces hay cuestiones metodológicas y después hay cuestiones directamente políticas, de operaciones políticas, las encuestadoras como creadoras de expectativas. Una vez más, digo, ha pasado esto, va a volver a pasar porque siguen haciendo lo mismo, ¿no? El efecto arrastre, ¿no? El efecto arrastre famoso de las encuestas, ¿no? El intento, el efecto arrastre, sí. Claro, claro, y que por un lado, digamos, efectivamente existe y por otro lado, evidentemente, tiene resistencias porque una y otra vez estamos viendo que hablaban de resultados de 10, 11, 12 por ciento. Yo ya escuché a 14 por ciento a favor de Biden. Bueno, insisto, aún cuando sea Biden el presidente, esos datos no han aparecido. Y después eso, que muchas veces charlábamos acá, no me quiero extender mucho para darle el espacio a José, pero esta discusión acerca de los medios, acerca de la posibilidad de manipulación de los medios tradicionales y de las redes sociales, bueno, evidentemente no se ha verificado. Creo que no debe haber gobierno en el mundo que no tenga los medios de comunicación completamente en contra, prácticamente como en el caso de Trump, y los números que están a la vista es que el resultado prácticamente ha sido calcado al de hace cuatro años, ¿no? Sí, después los detalles los podemos analizar cuando se termine todo, pero se ha mantenido. Después, por otra parte, que Hollywood, evidentemente, es más importante para todo lo que sucede fuera de Estados Unidos que para el propio Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, por lo menos culturalmente hablando, evidentemente influye más afuera que adentro, que también que toda la política de las ONG o de las instituciones globalistas influyen, juegan, claro, pero evidentemente por lo menos tienen como un dique en ciertos sectores de Estados Unidos, esto que podemos llamar lo que está fuera de ambas costas, más allá de alguna excepción, pero evidentemente hay un mapa ahí que se sostiene, no sé si se podrá sostener en el tiempo, lo veremos, discutámoslo en unos años, pero bueno, me parece que eso, más allá de la discusión importantísima, por cierto, acerca de la posibilidad o no de un fraude, yo veo este panorama independientemente de ese resultado. José Luis, cuando quieras. Espera un momentito, José Luis, que creo que te tengo que dar señal. Ya, cuando quieras, perdona. Bueno, yo quiero aclarar para lo que voy a decir y para que las personas que nos escuchen, a los que agradecemos su atención, lo entiendan bien, es que estoy claramente más cerca en posiciones políticas de algo que tenga que ver con la derecha republicana, digamos, o con el Partido Republicano, que con el actual Partido Demócrata, ¿no? Pese a lo cual, creo realmente que Trump, como líder, ha sido realmente un líder malo para los Estados Unidos, ¿no? Puede haber sido un político que ha hecho cosas bien, yo creo que ha hecho cosas muy bien, pero creo que la actual división de los Estados Unidos es inseparable desde el punto de vista de las causas del trumpismo, ¿no? Por supuesto, la izquierda del Partido Demócrata también es muy responsable de muchas cosas, ¿no? Toda la corrección política, todas las políticas de la cancelación, toda la exageración de los irredentismos, todas esas revoluciones que se despachan como churros en las universidades americanas, pues han contribuido mucho a agrietar ese país y a hacer que mucha gente esté descontenta, ¿no? Pero el descontento del electorado americano es un descontento que ha movido los márgenes entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ya pasó la vez anterior y ahora ha pasado porque es verdad que el resultado es muy parecido, pero es distinto en muchos sitios. Es decir, hay estados que antes fueron victorias de Trump y ahora son aparentemente victorias de Biden, etc. ¿Por qué? Porque el país está convulsionado, o sea, el país está hecho trizas, ¿no? Yo, la última vez que estuve un largo tiempo en Estados Unidos, estuve dando unos cursos en Colorado y en Wyoming y en Chicago, en la universidad, fue ya hace, pues, era justo la primera, las primeras elecciones que ganó Obama, me coincidió con el premio electoral de Obama contra McCain, ¿no? Y Obama, que ganó de manera espectacular contra probablemente el mejor candidato de la historia republicana que yo recuerde, porque McCain era un héroe americano, era un personaje además de una consistencia moral realmente rocosa, ¿no? Pues fue barrido por Obama. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que yo detecté, son impresiones puramente personales, en el público universitario americano con el que yo pude tratar, es una conciencia de desastre en los Estados Unidos. Obama no la curó. Hizo algunas cosas, pero no la curó. Y de ese desastre, que es en buena parte una conciencia, a mi modo de ver, exagerada, como son todas las conciencias de desastre, los desastres siempre se exageran, nunca se minimizan, ¿no? Las masas, los desastres los exageran, ¿no? Con Obama se ha aumentado. Y todo ese descontento, bueno, de los trabajadores industriales, de la gente que, de los inmigrantes que han venido de países que están mucho peor, por ejemplo, de Cuba, ¿no? El caso de Florida, pues es un caso, claro, es decir, pretender que un cubano de Florida vote a una posición izquierdista, pues es una cosa bastante cómica, ¿no? Está lleno a rebosar de anticastrismo, ¿no? O sea, la última vez que yo estuve en Miami, que fue un año antes, me acuerdo que cogí un taxi y me dijo el tío que era acabado de llegar el taxista, con todo esto me hizo muchísima gracia. Y digo, ¿y qué tal le va? Y dice, ah, muy bien. Y le digo, ¿y usted qué era? ¿Usted qué era en Cuba? En fin, pensando que me iba a decir, pues era, yo qué sé, camarero, albañil, era coronel del ejército cubano. O sea, claro. Entonces tú a estos tipos les puedes explicar con bastante dificultad las ventajas del izquierdismo, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que es curioso, es curioso que haya ganado esta vez el Partido Demócrata con un líder tan malo, porque hay que reconocer que Biden es un personaje poco atractivo, es súper mayor, pero no es que sea súper mayor, es que está un poco gagá, da la sensación de que está perdido, ¿no? Es realmente como un abuelito, ¿no? En una situación en la que, en el peor sentido de la expresión, porque el abuelito soy yo, o sea que no tengo nada contra los abuelitos, ¿no? Pero, entonces, eso es lo que a mí me parece grave en los Estados Unidos, ¿no? Ese enfrentamiento civil tan brutal que lleva ahí, incluso a la violencia. Por fortuna, estas elecciones, de momento, no ha habido graves incidentes, pero lo que hay es una efervescencia contra el otro realmente tremenda y Trump no ha hecho nada por parar eso y, es más, lo está exagerando, lo está utilizando y lo está exagerando y utilizando hoy mismo, ¿no? Es decir, es realmente inaudito que un presidente de los Estados Unidos acuse, lance una acusación política de fraude electoral, ¿no? Esto es muy fuerte, porque independientemente de los análisis tan finos que ha hecho Javier y que mañana veremos en disidencia, yo los he visto como mecenas, me han llegado ya, de esas curvas que se mueven realmente, pero claro, Javier, fíjate cómo se han movido las curvas de muertos en España, ¿no? Es decir, contando unas cositas. Más a más. Ha pasado de todo, o sea, de repente aparecen 1.200 muertos, tal. Quiero decir que los matemáticos suelen decir que la suma de medias, que la media de las medias es el peor cálculo, porque no se puede hacer técnicamente, esto no es media de medias, pero sí es verdad que estás llevando a un bote final un montón de datos procedentes de cosas muy distintas, ¿no? Y, hombre, a mí me cuesta trabajo creer que la administración americana, que es una administración muy amplia, o sea, la administración electoral en concreto, se preste, o que los ciudadanos americanos se presten realmente a manipulación. O sea, me parece mucho más verosímil, casi en cualquier universo en que nos pongamos, lo que es evidente en el caso de Trump, que es su manera de hacer política, que es una manera de hacer política que yo, y con esto acabo, creo que es una derecha que imita a la izquierda. Esa es una derecha que está haciendo que cuanto peor mejor, ¿eh? O sea, que está excitando, que no está tranquilizando, que no está dando soluciones, que está creando problemas, es decir, que necesita vivir de la bronca, ¿eh? A mí eso, personalmente, me repugna, ¿eh? Y toda mi vida, en estos cuatro años, he tenido ese problema, que en el fondo me hacía gracia que Trump hubiese ganado, me ha parecido que no ha sido un mal gobernante, pero me parece un político desastroso. Y, en cierto modo, es que nunca he sabido que votaría si tuviera que votar, pero, de alguna manera... Lo pone muy difícil, lo pone muy difícil. Lo pone muy difícil, pero de alguna manera me parece que está bien que haya ganado Biden, pero me temo que Trump ha perdido las elecciones, pero el trumpismo ha ganado muchas posiciones. Y cabe, el riesgo más grave que veo, y acabo, es que el Partido Republicano no sepa salir de esa trampa, de esa trampa de jorobarlo todo, de politizarlo todo, de discutir todo, de victimarlo todo. Es decir, yo, que estoy contra el victimismo, incluso contra el victimismo de las víctimas auténticas, que me parece que a veces se puede exagerar, ¿no? Y por las que siento un inmenso respeto, ¿no? Las víctimas de verdad, de los actos terroristas y tal. Pero, claro, cuando el victimismo es sociológico, cuando es el victimismo feminista, el ecológico, el de raza o lo que sea, me parece siempre una exageración. Pero, claro, el victimismo político es que eso ya me parece verdaderamente asqueroso. Sí, no, te quería comentar. La cuestión de poner de relieve los escalones de las gráficas es porque está ahí. A veces lo que ha ocurrido, yo creo que uno de los errores que se incurren muchas veces, es que cosas que pueden tener explicaciones más o menos complicadas o razonables se oculten. Entonces, bueno, nosotros ya sabes que en disidencia lo ponemos sobre la mesa. Y ya veremos, seguiremos atentamente a ver, pues, si existe una explicación convincente y si no lo dejaremos como lo que es, como una anomalía. En el análisis que hago yo para mecenas, lo digo directamente. Esto no implica, no hay que entenderlo procesamente como una prueba irreputable de fraude. Simplemente que existe una anomalía y que ahí está. Y que ese tipo de cosas conducen a una confusión, acrecentan aún más la confusión, ¿no? Es decir, hay algo que no termina de funcionar bien y convendría aclararlo, ¿no? Es decir, yo creo que conviene simplemente aclararlo, nada más. No es otra cuestión. Ahora, yo creo que hay un problema aquí y es un problema contra que igual uno a veces se enfrenta como el Quijote, ¿no? Es decir, yo no lo haría de trumpismo en ningún caso. Yo creo que Donald Trump es una criatura de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Es decir, es un tipo otra biliario, si se quiere, pero que en sí mismo, como fulano, es menos importante que todo lo que ha traído a Donald Trump. Es decir, eso es lo que no va a desaparecer. Por eso, lo que podemos llamar equivocadamente para mí trumpismo va a seguir estando latente porque no obedece simplemente a los designios de este personaje ni a las acciones políticas más o menos impresentables o presentables de este personaje, sino que son problemas de fondo de una deriva de la política norteamericana que son de muy largo recorrido y que muchos votantes tienen muy presente. Y han votado a Donald Trump porque no había más que Donald Trump, porque ningún otro, de una manera que seguramente es la que no compartimos, pero que de alguna manera ha sabido recoger ese sentimiento. Cosa que otros candidatos republicanos, hecha excepción, por ejemplo, de Ronald Reagan en su momento, no han sabido hacer. Yo creo que eso es evidente. Es decir, él ha utilizado ese malestar y luego lo ha interpretado de una manera que ahí es donde podemos encontrar bastantes discrepancias en la forma de llevarlo a cabo. Pero hablar de trumpismo a mí me parece que es un error. Es un error. No creo que exista el trumpismo como tal. Es decir, existe Donald Trump. Yo en eso, perdón, Dante, que me cuele muy breve, no estoy de acuerdo contigo, Javier. Yo creo que el trumpismo es un fenómeno político importante dentro del partido republicano. Y una de las razones por las que Trump ha perdido estas elecciones es porque existe el never trumpismo. Existen los republicanos que jamás votarían a este señor. Es decir, la figura de McCain es básica. McCain era un personaje importantísimo. Cuando murió, la mujer se negó expresamente a que el presidente de los Estados Unidos fuera a hacerle los honores, digamos. ¿Por qué? Pues porque Trump, un día de estos que pasaba por ahí, pues se burló nada menos que de la broma de que al señor McCain le derribaron en Vietnam. Este es un piloto al que le han derribado. Entonces, yo creo que el trumpismo es un fenómeno político estrictamente. Sí, sí, pero que no. No, no, o sea, una cosa es, acabo ya, ¿eh? Una cosa es que en cualquier país, en cualquier lugar haya una situación, incluso si queréis, desesperada, dramática, me da igual. No, 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 no. Y otra cosa es como, y otra cosa, o grave, ponle lo que sea. No, 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 es que yo no voy por ahí. Y otra cosa es el tono político que le da el líder que lo aprovecha en lugar de sanarlo. Sí, pero... Y el trumpismo es el aprovechamiento de eso. Sí, sí, sí. Y este señor es trumpista hasta las cachas. Sí, sí, estamos de acuerdo. Es el modelo platónico, ¿no? Pero estamos de acuerdo. Pero el programa... No, no, no pasa nada. Para eso estamos. Este programa se puede interrumpir, si no sería un rollo. Pero la cuestión... Yo estoy coincido con tu análisis en esa parte, pero vamos a ir al fondo del problema. Y tú la has tocado. Es decir, estamos hablando de la corrección política, de las políticas de la identidad, por ejemplo. Es decir, hay de fondo en la política norteamericana, incluso en alguna medida, se ha consentido también por el Partido Republicano, como aquí ocurre también con el centro derecha. Pero claro, allí es mucho más grave. Allí es mucho más grave. Los principios que inspiraron la República Norteamericana, que igual un obrero de Ohio no te puede explicar, pero sin embargo sí lo percibe, lo siente, es que las personas son por sí mismas. Es decir, que cada individuo en Estados Unidos es el soberano, es su propio soberano. ¿De acuerdo? Y esto es algo que igual no te lo puede explicar con la figura que toque Bill, un obrero de Ohio, del cinturón, del óxido, si quieres, pero sí lo percibe, lo ha percibido de esa manera. Y ese principio que está en la esencia de la República Norteamericana, que es la singularidad norteamericana, es un principio que sistemáticamente ha sido pisoteado, ninguneado, por una política norteamericana que bajo mi punto de vista se ha desquiciado. Está desquiciada y cuyo principal responsable del desquiciamiento no es otro que el Partido Demócrata. Es decir, no nos vamos a engañar. Y eso es anterior a Donald Trump. Donald Trump es consecuencia de un malestar que se origina en esta circunstancia. Y es ahí donde quizá habría que mirar. Es decir, los Estados Unidos surgen del libre debate de ideas, de la discusión de argumentos, bueno, pues en principio entre grandes intelectuales, pues como Jefferson, como Madison, o Hamilton, o Hay. Y esa es básicamente la esencia norteamericana. Y yo creo que esa esencia norteamericana, que es la que de verdad daba solidez y entereza e integridad a sus instituciones, hace tiempo que está siendo socavada. Entonces, bueno, luego, a consecuencia de ello, aparece un oportunista, si quieres, como Donald Trump. Y genera un fenómeno que podemos llamar trumpismo. Pero si no se mira ese punto de origen, y si el Partido Demócrata, que no parece que vaya a ser el caso, no está dispuesto a recuperar determinados valores republicanos que son esenciales, pues lógicamente el problema no va a desaparecer, el problema va a seguir. Y seguramente, pues entonces sí se consolidará por lo que podemos llamar, lo que tú llamas el trumpismo. Pero es consecuencia, no es causa y es perpéntica, si se quiere. Pero yo creo que hay un problema de fondo en la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana nace precisamente como un antagonismo al sistema estamental europeo. En Estados Unidos las personas ya no dependen de su origen, no dependen de dinastías, no dependen de favores, no dependen de privilegios. Y esto se ha ido revirtiendo de una manera no tan evidente como podrían ser las dinastías nobiliarias. Pero sí es cierto que se ha trasladado a un modelo político muy elitista un cierto, digamos, un restablecimiento en un cierto sentido dinástico del poder, de dos sociedades. Una sociedad con una serie de privilegios y un exceso de poder acompañada además y plasmada para colmo en las políticas de la identidad, que también eliminan los valores individuales y lo que hacen son contemplar identidades colectivas. Y por otro lado también el hecho cierto de que ante esa situación, pues digamos que el propio Partido Republicano ha acabado formando parte del problema, puesto que también en cierta medida forman parte de las élites. Dante, te paso la palabra cuando quieras. Sí, bueno, un montón de cosas interesantes, dijeron. Retomo parte de ellas. Asumo que estoy lejos de ser un especialista en política estadounidense, pero la sensación que tengo, que también se da mucho en otros países, y me parece que es casi un fenómeno de época, es que ya no se vota a favor, sino que se vota en contra de él. Eso, pues no estoy diciendo ninguna novedad. En ese contexto que también, trato de pensar la figura de Biden, que es como decían ustedes, lo dijo José, la verdad que es un mal candidato, es un pésimo candidato. A su vez, bueno, ahí adentro entiendo yo que adentro del Partido Demócrata estará su propia interna, digo, y que será una interna que se va a dirimir en los próximos años. Creo que el resultado está bastante puesto, es decir, porque finalmente hay también una cuestión generacional ahí. Me parece que Biden es como el dique conservador dentro del Partido Demócrata. y fue como la respuesta pretendidamente moderada a la falta de moderación de Trump. Es decir, en la lógica de espejos invertidos, bueno, frente a un enloquecido que escribe cosas en Twitter y que juega solo y que no tiene ningún tipo de construcción política en el sentido institucional, bueno, le ponemos el exceso de moderación del otro lado. Pero, claro, después hay elementos, insisto, que también tienen que ver con lo generacional dentro del Partido Demócrata que van a presionar. Y después está el límite de la vida biológica del propio Biden, que digo que todos sabemos también, creo que él mismo lo dijo públicamente, que no se va a presentar a un eventual segundo mandato, o sea que ahí también va a haber una cuestión interesante a discutir, cómo va a resolver el Partido Demócrata al interior de su estructura eso. Respecto a la cuestión del trumpismo, David, a mí me parece muy interesante. Yo creo que Trump efectivamente es alguien que encontró ahí oportunamente un espacio, creo que se transformó en una especie de significante vacío, en el sentido que también decía antes, o sea, la gente quería votar contra el establishment, en su momento el establishment era Hillary, podría votar, no sé si lo dicen así en España también, pero a veces nosotros usamos la figura del ladrillo, o sea, yo pongo un ladrillo en la puerta y votaban al ladrillo, o sea, hubieran votado cualquier cosa como una forma de castigo, frente, en este caso, a Hillary. En este caso quizás ocurrió a la inversa, pero hay ahí entonces como un espacio a ser ocupado, desconozco cómo lo va a resolver, quizás como decía José, ahí también hay una trampa y habrá una dificultad en el propio Partido Republicano, a ver cómo va a encarar ese asunto, por dónde, tanto desde lo generacional como desde lo ideológico, cómo va a ser para posicionarse frente a, en este caso, frente a Biden y frente al recambio generacional del Partido Demócrata. Yo eso entiendo que no se sabe, y a su vez quizás sea yo el que no lo sabe. Y después creo que alguna vez lo charlamos también aquí en Disidentia esto, así que lo voy a repetir, pero es esta cuestión de pensar cómo pudo ser que Trump sea un voto antisistema. Ese me parece que es un tema interesante, pensar finalmente en qué se ha transformado el sistema para que Trump sea un voto antisistema y qué es lo que va a venir, en el sentido de qué preocupante es que, sea así o no, no importa, que la mitad de una población como la estadounidense considere que hay buenas razones para votar el antisistema. En ese sentido es que yo veo como una preocupación en un fenómeno que en general se da en distintas partes del mundo, lo que suele ocurrir es que los votos antisistema se dispersan y no llegan al gobierno. En este caso, creo que la lógica bipartidista lo que hizo fue que, bueno, ambos partidos se encaramaran detrás de liderazgos distintos, sobre los cuales quizás no había demasiado acuerdo, pero, bueno, por esa propia estructura la cosa funciona. En otros países eso está dinamitado, entonces los resultados son distintos. Pero ahí es como que surge una preocupación mía. José Luis. Bueno, yo, por supuesto, tampoco soy un especialista en los Estados Unidos, ¿no? Aparte que yo soy un tipo raro que cree que realmente es muy difícil entender a cualquier país distinto del tuyo. A mí, además, ya me cuesta bastante entender el mío, pero nada de entender el otro. Pero, bueno, hablamos por... Es decir, somos como los... Porque hay que pensar, ¿o no hay que pensar? Hay que estujar. Sí, no, no. Además, siempre te sale alguien que te dice ese argumento tan bonito de... O sea, que como no has estado en el holocausto, no condenas el holocausto, ¿no? Claro, o como... O si no eres mujer, no entiendes lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Es decir... Es una cosa un poco arriesgada, esto que digo yo, ¿no? En fin, con esa salvedad, voy a decir un par de cosas. Vamos a ver, yo creo que realmente... Me remito a lo que decía al principio, ¿no? Estados Unidos es un país que ha sido durante mucho tiempo modélico, que ha sido líder del mundo, que ha defendido la democracia, la libertad, que ha avanzado mucho en una democracia, digamos, que contempla las necesidades de la gente con menos recursos, ¿no? Es decir, el New Deal fue efectivamente una política de gran impulso y muy probablemente beneficiosa incluso para la economía americana, ¿no? Es un país que tiene, desde el principio, tal como tú lo cuentas, Javier, es verdad y no lo es. Es decir, Arendt, que es una pensadora muy importante, en fin, con la que yo he aprendido mucho, con la que disquepo algunas veces, pero, me permito disquepar, pero en esto estoy de acuerdo, cuando comparo la revolución americana y la revolución francesa, hace notar que una diferencia importantísima entre la revolución americana y la francesa es que, primero, los americanos habían aprendido de un modelo y se querían distanciar, incluso lo que tú has dicho de no tener una sociedad estamental, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque tuvieron sus líos, porque, por ejemplo, Henry Adams quería hacer una especie de presidencia monárquica, le quería poner capa y corona al presidente y tal, pero, bueno, eso lo tuvieron claro, ¿no? Pero, según la razón por la cual la revolución americana triunfa y la francesa fracasa es porque en Estados Unidos no hay problemas económicos. Estados Unidos es un país lleno de riqueza. Con una salvedad, que algunos dicen que Arendt no contempla, y sí que la contempla, pero en otro sitio, por cierto, de que existe la institución de la esclavitud. Es decir, que una parte importante de las colonias americanas eran ricas, porque la esclavitud les daba una mano de obra muy barata, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la historia de Estados Unidos está atravesada por una herida muy grave, que es la herida racial, ¿no? Y se ha ido curando, pero se ha ido curando siempre un poco como a desgana, ¿no? Porque era muy fuerte la costumbre del sur de vivir con ese prejuicio, ¿no? Bueno, eso ya ha pasado, ya lo arreglaron los demócratas en los años 60, más o menos, ¿no? Ahora ya hay una igualdad jurídica y tal. Entonces, ahora lo que ocurre es que ese fenómeno resurge en formas iliberales, ¿no? Por ejemplo, hoy yo he vuelto a leer un texto de una señora que me parece que se llama Angélica Harris, que es una de las líderes intelectuales de los negros, las muertes cuentan, ¿no? Los negros, los muertos negros cuentan, ¿no? Que ella dice que se oponen, ese movimiento se opone, se opone sobre todo a la política de la ilustración, se opone a la política de paso a paso, se opone al racionalismo que ha dado pie a la existencia de los Estados Unidos, ¿no? A la creencia, pues eso, en los derechos, en la igualdad, que eso le parece todo una mentira. Es decir, entonces en Estados Unidos hay una poderosa, hay un poderoso movimiento muy metido en las universidades que está, pues eso, corroyendo, y en eso tiene razón, las raíces de un sistema que por otra parte, bueno, pues no, no estaba viciado, pero tenía una vieja herida que ha ido curando más o menos poco a poco, ¿no? Pero con todo lo más importante, me parece a mí, eso es importante, es importante sobre todo porque se traduce en un debate cultural muy agreste, muy fuerte, que además nos inunda aquí, que crea unos problemas bastante artificiales a mi ver, ¿no? O invita a que haya políticas tan absurdas como la que tiene la señora Montero, ministra de Igualdad, que Dios la bendiga, diciendo que ahora el sexo es optativo, ¿no? Es una cosa, es de coña. Bueno, pero yo creo que hay otro problema más importante que ese, que es cómo ha evolucionado la posición económica y política de los Estados Unidos en el mundo. De ser un líder incontestado y de ser la tierra de las oportunidades, la globalización intensa, liderada por ellos, liderada precisamente sobre todo por California, ¿no? Y por las grandes empresas tecnológicas, ha producido daños evidentes en la sociedad americana. Es decir, el hecho de que las industrias no estuviesen radicadas en Estados Unidos, el hecho de que el teléfono de Apple se haga en China, el hecho de que la cadena de valor esté donde esté y aquí simplemente estamos en el beneficio final, pero claro, es un beneficio final que revierte en muy poca gente, en muy poca gente, que curiosamente además se ha liado con esa especie de política izquierdista más o menos bien pensante de las universidades, ¿no? Y ha producido un enorme vacío ideológico, moral y político y una sensación de desastecimiento tremenda en los estados donde ahora parece que va a ganar Biden, ¿no? en los estados más típicamente americanos, ¿no? Cuando uno ahora ve un mapa americano de la selección resulta que hay las dos costas y en medio son distintos, lo que hay en medio de las dos costas la gran planicia americana es ahora la planicia de la gente abandonada, de la gente que está sufriendo el paro, de la gente que ya no encuentra empleo, etcétera, etcétera. Y ese es el problema a mí me va a ver que más está desestructurando la sociedad americana porque se ha producido una confluencia por un enorme bienestar en las costas sobre todo en la costa oeste y una enorme crisis en el centro. Y si no arreglan eso lo van a pasar muy mal porque eso solo se arregla como lo tienen arreglado en China en donde puede haber un Shanghái e incluso un Pekín de multimillonarios y luego hay zonas en las que ha subido el nivel de vida porque eso no hay que ignorarlo tampoco, pero se sigue viviendo pues como si vivía en la España de los años 70, mal, con muy poco. Ahora, ahí no va a haber de momento, no parece que vaya a haber problemas políticos porque eso está firmemente sujeto por un partido que lo gobierna todo. Pero claro, en Estados Unidos no hay eso. Entonces yo creo que ni los demócratas han sabido adaptarse, o sea, han evolucionado con mucha, con demasiada alegría en las líneas hollywoodianas y de los grandes gurús y las tecnologías y tal, sin darse cuenta del follón que estaban montando dentro y luego Trump ha sido una reacción frente a eso, lo que ocurre es que políticamente ha sido una reacción no sanadora sino complicadora, una reacción que es lo que a mí más me ha separado de él desde el principio. Es decir, es una persona que no tiende a, no tiene esa actitud que a mí me parece básica en un político que es hay un problema, voy a ver cómo lo arreglo, sino que hay un problema voy a ver cómo los acervo porque me da poder, es así, me da poder, voy a ganar las elecciones y voy a acervar con este país, la gente me va a seguir, ¿por qué? porque nosotros efectivamente las han abandonado. Claro, eso hay que acabar con ello porque eso sí que acaba, no es un problema de las instituciones de los Estados Unidos, las instituciones de momento van a funcionar muy bien seguramente, estoy convencido por supuesto de que si Trump va al supremo con los argumentos que va al supremo aunque sea mayoría conservadora lo va a mandar a casa, yo no creo que ni vaya a ir, ¿no? No, no. Lo que no está funcionando bien es la trabazón, la uniformidad, la conformidad de la sociedad americana que está dividida, dividida por una crisis económica, industrial, tecnológica y política muy fuerte. Sí, hay una cuestión ahí José Luis a propósito de tu argumento y es que efectivamente el Partido Demócrata pues se ha dejado llevar muy alegremente por esos argumentos que no son precisamente bueno pues los mejores argumentos posibles, ¿no? Es decir, pues ha montado un follón espectacular y ahora pues parece que se aleja, lo creo que bastantes electores norteamericanos por lo que yo puedo averiguar perciben en el Partido Demócrata algo que no están dispuestos a tolerar y es precisamente que para solucionar este problema que se ha generado del empobrecimiento de la sociedad norteamericana o del desequilibrio si quieres decirlo así de la riqueza en la sociedad norteamericana pues para solucionarlo pues de repente caiga o se deje arrastrar por un vamos a decirlo claramente por algo que nunca ha sido bien visto por la inmensa mayoría de norteamericanos que es el socialismo europeo es decir la emergencia de un verdadero socialismo a la europea que queramos o no que queramos o no se manifiesta de forma cada vez más evidente dentro del propio Partido Demócrata y no necesariamente en personajes como el candidato más conservador demócrata que es Biden esa figura que han puesto para mostrarse más conservadores sino dentro de las propias filas del Partido Demócrata de hecho en el Partido Demócrata se incorporan ahora mismo pues a través del Partido Demócrata se van a incorporar ahora mismo al Congreso norteamericano pues ni más ni menos que los representantes del movimiento Black Lives Matter bueno pues eso ya es un indicio importante de que hay una deriva que no va tampoco no va a confluir directamente hacia una recuperación de esos valores republicanos norteamericanos que están en la esencia y que son refractarios a cualquier planteamiento socialista a la europea o lo eran y también hay que decir que a través del Partido Demócrata es donde han encontrado hueco y representación pues por ejemplo Ocasio Cortez y el Squad que es la parte de la extrema izquierda del Partido Demócrata con Ian Omar Rashid Claib y Ayanna Prysley ¿no? pues Prysley pues es decir eso está incorporando el Partido Demócrata y eso genera bastante rechazo no ya en los votantes más convencidos del Partido Demócrata como la vista está o quizá no se están fijando mucho a algunos votantes demócratas pero eso genera rechazo incluso aumenta aumenta la polarización de los votantes eso es lo que yo me refería es decir con sus defectos es decir con el racismo que es una anomalía que fue subsanada en las leyes en la década de los 60 ¿no? el esclavismo y el racismo derivado de eso ¿no? que casualmente muchos analistas coinciden que es que llama la atención que justamente cuando Estados Unidos alcanza una situación mucho más óptima en todos estos asuntos que estaban por resolverse y prácticamente se consideran lo consideran los propios analistas que están en vía ya de resolución definitiva resulta que hemos que se ha desmadrado por completo el asunto y ahora hemos ido a un se está plasmando un racismo inverso ¿no? es decir un antirracismo que a su vez es racista ¿no? que no quiere saber nada de la comunidad blanca ¿no? es decir la estigmatiza esto que está ocurriendo en el Partido Demócrata es evidente y es grave es decir y aquí tenemos antecedentes lo hemos visto por ejemplo en España procesos que no son iguales ni mucho menos pero que sí marcan puntos de unión con estos procesos es incorporar a las instituciones a través de partidos aparentemente moderados mediante partidos medianamente moderados a grupos o iniciativas políticas que se quiera o no por mucho que nos neguemos son contrarias a los principios constitucionales son contrarias evidentemente a los principios constitucionales son contrarias a la unidad nacional a la unidad territorial defienden absolutamente lo contrario son enemigos de la propiedad privada son enemigos de la individualidad o sea de los valores individuales de las personas son colectivistas a ultranza y esto mismo está sucediendo en el Partido Demócrata y no es nuevo no es ahora se sustancia ahora se sustancia porque vemos a quienes encarnan con nombres y apellidos estas tendencias dentro del Partido Demócrata pero esto es algo que se ha venido fraguando a lo largo de bastante de bastante tiempo creo que ese ese es uno de los problemas a mi entender que hay ahora mismo y es fruto uno de los orígenes de la polarización es decir lo que no parece que estén dispuestos muchos norteamericanos votando si es preciso al propio demonio es a que esa ese consenso que había ese ese marco común de entendimiento de rechazar cualquier idea que fuera netamente socialista incluso podemos decirlo claramente con tendencias comunistas porque hay que escuchar a estos personajes para darse cuenta de que de alguna manera son una reversión de ideas de ideas muy viejas y muy superadas pues no están no están dispuestos a que a que están dispuestos a que haya una alternancia de poder y una alternancia de opiniones y de enfoques políticos siempre dentro de un terreno de juego pero fuera de ese terreno de juego no están dispuestos a que se produzca el debate político lo que no están dispuestos en definitiva es a que ese sistema no está mental y el sistema refractario a cualquier advenimiento socialista se vea desbordado por la acción de cualquier partido da igual el nombre que le pongas en este caso evidentemente creo que es el partido demócrata si es que yo yo agregaría también una cuestión que es que una nueva preocupación que es que tipo de diagnóstico estaría haciendo el partido demócrata ante un eventual digo nuevo gobierno y a mí me parece que en general el diagnóstico es bastante simplificado y en tanto tal es equivocado es esta idea de que en realidad bueno Trump es el exabrupto y como diríamos acá entonces muerto el perro muerta la rabia entonces listo esto nos pasó no se sabe bien cómo hubo una casualidad una serie de variables que confluyeron la gente enloqueció y votó a un loco sacamos al loco y vuelve la racionalidad y yo creo que ese sería un grave error y va en relación con lo que charlábamos antes más allá de algunos matices me parece que eso ahí hay un hay un espacio de representación que se sintió justamente representada por Trump y que y surgirá un nuevo un nuevo liderazgo ahí que que ocupe ese ese espacio no digamos Trump es una respuesta me parece también exagerada a la exageración globalista que mencionaba José es una es una respuesta que 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 encontraron por ejemplo todos aquellos aquellos sectores de 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 trabajadores que otra vez porque porque era más barato hacer producir en China se quedaron sin trabajo bueno encontraron encontraron ese espacio ese espacio en principio yo creo que la carrera de Trump en caso de confirmarse la derrota estaría estaría terminada bueno ese espacio va a ser ocupado por alguien va a tener que ser ocupado ocupado por alguien no sé si será de la mejor manera pero pero entonces creo que ahí ahí habría me parece que va a faltar una autocrítica del partido demócrata que por supuesto menos va a existir en caso de que ganen pero yo lo pensaría incluso al revés es decir frente a un candidato como Trump un candidato que encima padeció creo que debe ser de los pocos casos en el mundo pero digo le toca una pandemia en el año de la elección le toca el pico de la pandemia casi en la semana o en las semanas previas a la elección no hay peor escenario posible para un presidente y aún así aparentemente va a perder por los seis electores de Nevada yo si fuera partido demócrata me hago unas preguntas evidentemente hay algo que estoy haciendo mal porque un tipo que aparentemente era imposible de votar que estuvo cuatro años cometiendo exabruptos y delirios y locuras que le toca una pandemia que todo le sale mal le gano rajuneando 270 electores entonces evidentemente hay algo ahí que hay que que hay que repensar ¿no? incluso también creo que algo que habíamos charlado acá que es interesante me voy a repetir pero digo también esta cuestión de muchas veces presos de de la lógica identitaria de cómo puede ser que un montón de votos latinos seguramente no tanto del lado de los mexicanos pero sí hubo un montón de votos latinos que apoyó a Trump hubo un montón de voto de voto negro que apoyó a Trump de hecho no tengo manera de confirmarlo porque no les creo del todo pero he visto encuestas donde incluso se dice que entre los votantes blancos bajó el apoyo a Trump y sin embargo subió entre mujeres entre votantes votantes negros entre votantes latinos subió el voto bueno ahí también hay una cuestión interesante para repensar cómo estamos viendo la política si es verdad que efectivamente todos funcionan y todos votan en función de su identidad o esa aparente única identidad que es la de ser mujer la de ser negro la de ser gay etcétera bueno una corroboración más de que eso no es así y de que hay otras razones para votar bueno intuyo que todo esto no va a estar en el terreno del debate público con lo cual se augura me parece tiempos de muchísima volatilidad y de por lo menos si no de crecimiento por lo menos de mantenimiento de un nivel de violencia que ha sido inusual en relación a los años anteriores bueno yo os aviso estamos en el tramo final ya del programa José Luis si quieres apuntar bueno nos hemos dejado no siendo especialistas hemos trabajado muchos temas nos hemos dejado algunos importantes simplemente nos voy a enumerar apoyando lo que estaba diciendo Adelante que es tan claro de como una persona que está pasando para que este tipo casi gana si es que al final las pierde casi gana estas elecciones en el peor escenario posible hay que tener en cuenta también que es una excepción es una cosa rara que un presidente pierde unas elecciones un segundo mandato hay que se cuentan con los dedos de la mano por ejemplo Carter las perdió por el asunto aquel tremendo de los hostes del asalto de los siraníes a la embajada americana bueno y luego también nos hemos dejado en el tintero el hecho de que una cosa muy importante de la política americana es que tiene mucha continuidad a mí a veces entre amigos izquierdistas es muy corriente partirse de risa de la política exterior americana reírse de los fracasos han perdido la guerra de Vietnam han salido con los rabos entre las piernas de Irak sí sí pero hay una hay una continuidad de fondo por ejemplo en política exterior por ejemplo en política exterior claramente Trump ha hecho lo que empezó a hacer Obama lo ha hecho en algunas casas con un cierto énfasis le ha llevado la contraria en dos temas que es la política los pactos con la política atómica iraní y el acuerdo de París pero lo demás lo ha hecho exactamente ha sido continuista absolutamente continuista y el que venga si es que gana Biden será continuista de Trump porque esas políticas los Estados Unidos son políticas muy serias son políticas que no se improvisan por más que un presidente como Trump ha hecho dígates o cuatro saludos en política exterior Trump ha hecho cosas extraordinarias por ejemplo ha sido y no era el partido más proclive a los israelíes ha hecho concesiones muy significativas en favor de Israel la capital en Jerusalén los Altos del Golán los tratados de paz con enemigos históricos que probablemente van a culminar con un tratado de paz con Arabia Saudita nada menos que eso nada menos que eso yo esta mañana por circunstancias del caso he estado en un chat con un señor entre otros que ha sido ministro de Asuntos Exteriores de Israel y que conoce estos problemas muy bien y dice por supuesto Trump ha sido el mejor regalo que ha podido tener Israel en su historia pero claro ahora si gana Biden no va a tener más remedio que darnos algún otro caramelo porque claro es que Trump lo que hizo fue ganarse a la minoría judía que también tiene cierta importancia en Estados Unidos no olvidemos de esto entonces el hecho es que las políticas de Trump en concreto vistas desde dentro y olvidándonos del espantoso personaje que es incluso si queréis de su lo que podríamos llamar la calificación moral de su política han sido muy positivas para mucha gente y han sido muy inteligentes han sido interesantes y van a ser continuadas casi con seguridad es muy difícil probablemente Biden haga un recorte a la tendencia a romper el multilateralismo que ha tenido Trump probablemente haga otro recorte en el tema de París y quizá en alguna otra cosa pero va a seguir esas políticas ¿por qué? porque los intereses de ese Estado están bien protegidos también por las instituciones por el ejército por el departamento de Estado por los servicios de inteligencia por las grandes tecnológicas donde tienen el asunto difícil es efectivamente en recolocarse en la política interior en volver a rehacer una cosa que muchos envidiábamos en Estados Unidos que es la capacidad de acuerdo de los dos grandes partidos que eso ahora está absolutamente roto absolutamente roto y claro un país como ese no puede salir adelante con una sociedad dividida y la sociedad está archidividida y Trump desgraciadamente aunque yo creo que se retirará al final pero si todo va como parece va a seguir contribuyendo a esa división y el error yo lo veo de la siguiente manera no lo veo como un problema para el partido demócrata sino como un posible error para el partido republicano o sea si el partido republicano se deja marimandear por el trumpismo lo que yo he llamado el trumpismo está perdido está perdido porque ni siquiera en la oportunidad más favorable aunque el COVID le ha hecho mucho daño ha conseguido evitar el enorme voto en contra entonces esa es la gran pregunta ¿qué va a pasar en la política interna de los Estados Unidos? ¿quién va a hacerse cargo del partido republicano? ¿van a triunfar los never trumpers? ¿se van a dejar abrir desde luego? ¿va a seguir en manos de algún cachorro de trump el asunto va a intentar trump sentarse hay gente que lo dice claramente en el año 24 tendría entonces la edad que tiene ahora Biden entonces es un asunto enormemente complejo el de los Estados Unidos y está en un nivel de efervescencia que yo francamente creo que cualquier político no digo ya bueno sino simplemente sensato tendría que bajar porque no hay manera de hacer política con la gente en la calle o con la gente teniendo la sensación de que tiene que matar al enemigo yo creo que José Luis apuntas bien el dilema del partido republicano yo creo que el mismo dilema se plantea en el partido demócrata a la inversa es decir como apuntaba en mi otra intervención el partido demócrata es muy dependiente de una serie de ejes de políticas internas es decir la dependencia extraordinaria y que no va a ser fácil ni parece yo creo que lo intentarán pero en cuanto vean cualquier signo contrario cualquier coste político asociado a ese intento intentará me refiero a las políticas de la identidad que es una deriva de muy largo recorrido y que va a ser muy difícil que se quiten de encima es decir de hecho ya anteriormente Obama que quería tocar un poco la cuestión del racismo pero desde un punto de vista moderado aquello se le fue de las manos y acabó convirtiéndose en un monstruo que ahora pues también ha asomado la cabeza recientemente con el tema de Black Lives Matter y los alborotos y desórdenes que ha habido en muchas ciudades norteamericanas a propósito de esta visión antirracista de este movimiento antirracista creo que los dos partidos están en una situación muy complicada y que los dos tienen muchos peligros de dejarse arrastrar por una dinámica que no sé si van a ser capaces de afrontar porque como está de moda no son los Estados Unidos sino yo creo que en muchos países desarrollados asumir el menor coste político para hacerlo correcto parece que ahora mismo está contraindicado y no está de moda en la política entonces bueno pues yo lo apunto también en el sentido que a mí me preocupa además me va a preocupar mucho más el partido demócrata por la sencilla razón de que si seguramente ganan las elecciones presidenciales va a tener el poder y en la cámara de representantes son mayoría van a ser mayoría también y por lo tanto yo ya no miraría tanto hacia el supuesto trumpismo como se reformula el trumpismo dentro del partido republicano sino a ver qué es lo que por dónde tira el partido demócrata después de haber a mi juicio haberse equivocado profundamente en la política la agenda política que ha manejado durante bastantes años que es parte y en buena medida origen del problema respecto a que si Donald Trump es esta polarización tiene su origen en Donald Trump o se manifiesta especialmente en Donald Trump yo creo que esta polarización se manifiesta en el momento en que Ronald Reagan ganó las elecciones yo creo que ahí empieza empieza la polarización y empieza ahora mismo no nos acordamos porque ya ha pasado tiempo pero yo recuerdo yo sí recuerdo y he releído para refrescar el recuerdo el agrio el agrio tono del debate político norteamericano en la era de Ronald Reagan es decir se decían cosas muy gruesas constantemente y el tono no era desde luego ni mucho menos el tono habitual del acuerdo o de las cuestiones fundamentales de la política norteamericana creo que ahí ese acuerdo ya empieza se rompen salta por los aires ahora mismo se pretende creo que ignorar esa circunstancia porque claro ante el demonio de Donald Trump se ha puesto incluso los demócratas han puesto en un altar a Ronald Reagan pero en su momento cuando estaba Ronald Reagan en el poder de presidente eso no era así de ninguna de las maneras fue así en ningún caso fue así y bueno creo que ahí está el quid de la cuestión yo ahora mismo si Donald Trump desaparece de la escena política como presidente como presidente creo que donde va a estar el peso realmente del futuro de los Estados Unidos va a ser en exactamente lo que haga y decida el partido demócrata que va a hacer en los próximos cuatro años Dante cuando quieras si no simplemente un minutito acuerdo con que hay un montón de variables a tener en cuenta con que obviamente si se confirma el triunfo de Biden el énfasis va a haber que ponerlo en cómo va a dirimir sus internas y su propia lógica el partido demócrata lo que sí creo aún sin conocer cómo van a cumplir todas esas variables es que el nivel de conflictividad va a continuar pero que a diferencia de lo que ocurrió especialmente en estos últimos cuatro años no lo vamos a ver publicado en los medios eso no va a aparecer no va a estar ahí lo que sí se va a ir generando si es que esa conflictividad continúa hay una monstruosidad subrepticia que va a tomar formas hoy desconocidas pero me parece que eso es algo es algo que es peligroso y que yo no sé para dónde para dónde va a ir pero si tuviera que resumir lo que estuvimos comentando yo advertiría eso el triunfo de Biden no acaba con el conflicto el conflicto no era Trump el conflicto iba mucho más allá de él Quiros un minuto una conclusión no bueno no yo creo que hemos dicho las cosas esenciales ¿se me oye o no? sí si te oye perfectamente sí sí hombre es verdad lo que estáis diciendo y es verdad que el partido demócrata va a tener un problema y lo tiene ya pero pongamos las cosas en su sitio es decir es que la información distorsiona mucho por ejemplo es verdad que se ha elegido a un representante una representante del Black Lives Matter una en un congreso de los Estados Unidos en que hay no sé ahora mismo el número de veces que son 700 y la mitad la mayoría de demócratas serán 300 y pico ¿no? es verdad que Ocasio Cortez ha salido ahí pero también es verdad que existen líderes dentro del partido demócrata y por supuesto en el partido republicano que representan a ese mismo sector digamos latino que no están en esa posición es decir yo creo que la posición izquierdista del partido demócrata está en retirada es decir a mí me extrañaría mucho que tuviese no ya que le diese bola Biden sino que realmente fuese a crecer por sí misma es decir a mí me parece que ese tipo de análisis si no sí que estoy de acuerdo con Javier tiene muy poco por venir en los Estados Unidos y mucho más después de haber visto lo que hemos visto porque insisto lo ha dicho muy bien Dante que este señor Trump con la cantidad de cosas absurdas que ha hecho con doscientos y pico mil vueltos que son casi tanto como los españoles dicho ya de paso no más son casi tantos como los españoles por el COVID ¿no? y en proporción claro por supuesto es lo que cuenta es lo que cuenta con esa actitud que ha tenido de desacreditar al jefe de los servicios médicos que es un ese sí que es un epidemiólogo importante y con prestigio que por supuesto le va muchas veces la contraria cosa que aquí todavía está por ver ¿no? o sea que el señor este que hace espeleología y esas cosas tan divertidas diga alguna vez una cosa que pueda mínimamente hacer torcer la ceja al ministro de sanidad o al presidente del gobierno ¿no? bueno si con todo eso este señor ha sacado cinco millones o una cantidad de millones de votos más incluso que la vez anterior es decir ha subido su propio porcentaje es que como decíais entonces algo estamos haciendo mal ¿no? y eso en fin creo que el partido demócrata con todos sus defectos es una institución seria y se lo va a pensar y desde luego si cree que la solución va por la izquierda por hacer líder a la señoresta del Black Lives Matter o a la Ocasio pues se va a equivocar evidentemente pues muy bien muchas gracias por vuestra participación y nada pues esperemos que de alguna manera alguien en Estados Unidos sea el que fuere pise el balón y yo en mi opinión personal a ver si es posible que vuelvan que vuelvan un poco pues a la esencia de lo que era la República Norteamericana y hacer que posturas aun manteniendo las diferencias políticas que son necesarias pero hacer que posturas para que no se les vaya el país de las manos porque allí pues no es como aquí allí pues hay muchas armas y hay muchas y hay una cantidad una diversidad enorme de religiones de asociaciones de creencias de sectas y de y de sentires y de todo en un país inmenso enorme y con una población muy muy numerosa pues nada con muchas gracias lo dicho por vuestra participación y lo que les digo a nuestros seguidores y mecenas de disidentia.com muchas gracias por estar ahí y que tengan una semana lo más llevadera posible